123dialogues.com Dialogue number 75 Dialogue number 75 I heard you took a trip to Paris with your family. Is that right? Escuché que fuiste de viaje a París con tu familia. ¿Es cierto? Yeah, I just got back today. Sí, acabo de volver hoy. Cool. What did you do there? ¡Qué bien! ¿Qué hiciste allá? Well, I was there for only two days, so I didn't do much. I just walked around the city. Bueno, pues, estuve allá por solo dos días, entonces no hice mucho. Solo caminé por la ciudad. Did you at least take some pictures? ¿Al menos tomaste algunas fotos? Of course I did. I have them with me. Do you want to see them? Por supuesto que sí. Las tengo conmigo. ¿Quieres verlas? Sure. I love looking at photos. Claro. Me encanta ver fotos. This is a picture of my girlfriend and me with the Eiffel Tower in the background. Esta es una foto de mi novia y yo con la Torre Eiffel de fondo. What a lovely couple. You two look so cute together. Qué linda pareja. Ustedes dos se ven muy bonitos juntos. Thank you. This is my sister standing next to my mom. Gracias. Esta es mi hermana junto a mi mamá. Your sister looks like your mom. Tu hermana se parece a tu mamá. I know. They look very similar. Lo sé. Se parecen mucho. ¿Dónde fue tomada esta foto? That one was taken at the train station before we left. Esa fue tomada en la estación de tren antes de irnos. Did you have time to visit the Louvre Museum? ¿Tuviste tiempo de visitar el Museo del Louvre? Yes, but I didn't see everything because it's huge. Sí, pero no lo vi todo porque es enorme. Well, it looks like you had a very good time. Bueno, parece que la pasaste muy bien. Yeah, it was a lot of fun. Sí, fue muy divertido. Sí, fue muy divertido.